Martes de la séptima semana del tiempo ordinario Evangelio y lecturas del día martes 21 de febrero del 2023 Lectura del libro del eclesiástico, Siracide Hijo mío, si te propones servir al Señor, prepárate para la prueba. Mantén firme el corazón y sé valiente. No te asustes en el momento de la adversidad. Pégate al Señor y nunca te desprendas de Él, para que seas recompensado al fin de tus días. Acepta todo lo que te sobrevenga, y en los infortunios ten paciencia, pues el oro se purifica con el fuego y el hombre a quien Dios ama en el crisol del sufrimiento. Confíate al Señor y Él cuidará de ti. Espera en Él y te allanará el camino. Todos los que temen al Señor, esperen en su misericordia. No se alejen de Él y no caerán. Los que temen al Señor, confíen en Él, porque no los dejará sin recompensa. Los que temen al Señor, esperen sus beneficios, su misericordia y la felicidad eterna. Miren a sus antepasados y comprenderán. ¿Quién confió en el Señor y quedó defraudado? ¿Quién perseveró en su santo temor y fue abandonado? ¿Quién lo invocó y fue desatendido? El Señor es clemente y misericordioso. Él perdona los pecados y salva en el tiempo de la tribulación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 36. Pon tu vida en las manos del Señor. Pon tu esperanza en Dios. Practica el bien y vivirás tranquilo en esta tierra. Busca en Él tu alegría y te dará el Señor cuanto deseas. Pon tu vida en las manos del Señor. Cuida el Señor la vida de los buenos y su herencia perdura. No se marchitarán en la sequía y en tiempos de escasez tendrán hartura. Pon tu vida en las manos del Señor. Apártate del mal, practica el bien y tendrás una casa eternamente, porque al Señor le agrada lo que es justo y vela por sus fieles. En cambio, a los injustos los borrará de la tierra para siempre. pon tu vida en las manos del Señor. La salvación del justo es el Señor. En la tribulación, Él es su amparo. A quien en Él confía, Dios lo salva de los hombres malvados. Pon tu vida en las manos del Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 9, versículos del 30 al 37. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero Él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le darán muerte, y tres días después de muerto, resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm, y una vez en casa, les preguntó, ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Con el segundo anuncio de la pasión, Jesús presenta otra vez y deliberadamente, sólo ante sus más cercanos discípulos, su original modelo mesiánico de entrega y de servicio. Los doce, mientras tanto, discuten animadamente entre sí quién de entre ellos es el más grande. ¿Qué contraste tan evidente entre este discurso de Jesús acerca de su inminente pasión y el de sus discípulos acerca de grados, dignidades y primeros puestos? Para el cristiano católico, el verdadero título de nobleza habrá de ser el de servicio desinteresado, en la simplicidad del amor. Ya se ha dicho anteriormente que el ser cristiano católico es un estilo de vida que en ocasiones es diametralmente opuesto al del mundo, y de nuevo hoy se lo hace ver Jesús a los doce. Hoy, en particular, resalta Jesús el valor de los puestos. De ordinario, el criterio del mundo generalmente es, el que tiene mejor puesto debe ser servido por los demás. Para Jesús es al contrario. El que está hasta arriba, el primero, es el servidor de todos. Si los políticos, empresarios, jefes, supervisores, los mismos padres de familia y los líderes religiosos entendiéramos esto, las cosas en el mundo no estarían como están. Muchos que alcanzan a tener poder y dominio sobre los demás buscan en general sacar provecho de su posición y servirse de aquellos a los cuales deben servir. Es por esto que las estructuras no podrán cambiar mientras el corazón del hombre no cambie, se convierta y tome verdaderamente en serio su compromiso como cristiano católico. A nadar se aprende nadando y a servir sirviendo. No desaprovechemos este día que Dios nos regala para descubrir el gozo de servir a los demás y de usar nuestra posición para beneficio de los que dependen de nosotros. Que Dios nos bendiga a todos. Amén. Amén.